Camila Sodi fue invitada a un programa de radio llamado El Show del Mandril para promocionar uno de sus proyectos en Telemundo. Sin embargo su actitud con el conductor principal del programa dio mucho que desear, pues los radioescuchas e internautas criticaron su actitud, asegurando que en todo momento se mostró diva y agresiva. Mandril, ¿Puedo comentarle a tu radioescuchas que desde que entré huele a nachos y axilas? Comentó la actriz en un tomo sarcástico. El conductor supo manejar la situación al momento y respondió, sacamos los chilaquiles antes de que llegaras. Los comentarios de la actriz pudieron terminar ahí, pero agregó guácala, por eso huele a cebolla. Además, Camila intentó poner en jaque al Mandril, cuestionándolo sobre los horarios de su nuevo proyecto, pregunta que él pudo responder sin ningún problema, hecho que Sodi, felicitó por no tener déficit de atención. Aquí la entrevista completa. El video se publicó en una cuenta de Instagram donde los comentarios hacia la actriz no fueron nada amigables. No por nada los hombres la dejan muy payasa a esta señora si se pasó de verdad la humildad y el respeto ante todo. Una persona agradable te hace sentir bien, no te incomoda con sus comentarios, qué mala onda y creída, fueron algunos de los comentarios hacia la famosa. Camila no ha dado ninguna declaración con respecto a su actitud en su participación dentro del programa de radio. ¿Crees que su actitud fue algo agresiva? Más noticias en MSN Diego Boneta y Camila Sodi, pros y contras de su relación. Galería de Sobovis.